Jesús 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 Quiere decirte que te quiere A vos también a vos Jesús Quiere decirnos que nos quiere Dejen que todos los niños Vengan a donde estoy yo Jesús quiere que todos Unidos Seguimos a Dios Jesús Quiere decirte que te quiere A vos también a vos Jesús Quiere decirnos que nos quiere Soy el pastor Que quiere A sus ovejas cuidar Nosotros Somos su rebaño Y a Jesús queremos Escuchar Jesús Jesús Quiere decirte que te quiere A vos también a vos Jesús Jesús Quiere decirnos que nos quiere Quiere decirnos que nos quiere Jesús 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 Jesús